¡Activos, activos! Aquí Iglesia Activa con Unilca. Estamos contentos de estar aquí en este sábado, llenos del Espíritu Santo, de la gracia de Dios, acompañado de nada más y nada menos que una líder laical, nacional e internacional, mi querida amiga Sayita Ivón Mejía. ¡Adelante! Buenos días, bendiciones a cada uno de ustedes, paz y bien. Estamos regocijados y llenos porque recibimos el cuerpo y la sangre de Cristo, de Jesús Eucaristía, en esa hermosa fiesta donde cada uno de nosotros fuimos regocijados y llenos del Espíritu Santo. ¡Qué hermosura! ¡Qué vivencia de fiesta! Así es, así es, un tiempo maravilloso que el Señor nos ha regalado de solemnidades, que es la Santísima Trinidad, que es el cuerpo de Cristo. A ti te vieron en Tarima, me dijeron ahí en la zona norte. Es que para eso es que estamos llamados, para servirle a nuestra iglesia. ¡Claro! Ah, con esa entrega, pues, vamos de inmediato a ponernos en la presencia, como toda actividad, como todo momento, poner en las manos del Señor. A ti también te invito en este momento a cerrar tus ojos y vamos junto a nosotros, los que están aquí presentes, también se unen para entregarle este momento, este programa al Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Espíritu Santo, en este momento invocamos tu presencia para que te hagas presente en este lugar, en cada uno de nosotros y en lo que es los televidentes, que también reciban todo lo que tú tienes para ellos y para nosotros y para el movimiento que nos vas a acompañar. Ve delante de cada actividad y que todo ocurra de acuerdo a tu voluntad. Todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Aquí estamos, Gloria a Dios. Y qué alegría, qué alegría empezar invocando al Señor, su presencia, de tal manera que Él, pues, sea guía norte, oriente de todo nuestro accionar, de todo lo que hacemos en esta iglesia activa con UNILCA, en este programa. Y bueno, Sayita, hemos sido todos elegidos por Dios. Amén. Hemos sido escogidos por Dios. Amén, amén. Aunque dice un refrán ahí, muchos son los llamados y pocos los escogidos. De tal manera que el mismo Señor dice que efectivamente nosotros tenemos que abrir nuestro corazón a la Palabra de Dios y ponerla en práctica. Tenemos un movimiento así como usted, Sayita. Ay, sí, maravilloso, joven. O lleno de espíritu y la vida. Sí, porque no le da, es el Espíritu Santo que hace que la perfecta alegría permanezca en tu corazón. Así es. Y eso es lo que te da la energía y la fuerza para tú cada día salir adelante. Por eso es que tenemos este movimiento hermoso que nos acompaña en este programa de hoy, que es el movimiento Escoge. Gloria a Dios. Gloria al Señor por esta presencia de este movimiento que ya tiene unos añitos. Nos estarán comentando sobre su historia. Sí, en el 1995 comenzaron años. Así es. En el 95 usted tenía como 7 años. Bueno, yo creo que 95, 52, ¿no? ¿Usted no había hecho la primera comunión todavía en el 95? Sí, sí, ya yo había nacido. Ah, ya usted había nacido. Yo le puedo decirle edad, porque a veces nosotros no queremos decirle edad, pero la edad depende de lo que el Señor pone en tu corazón. Y por eso es que siempre yo estoy así activa. Porque para mí la perfecta alegría del corazón de cada uno de nosotros es lo que nos llama a conquistar los corazones de los demás con nuestra imagen, ¿verdad? De testimonio. Así es, así es. Hoy estamos en presencia de jóvenes en diferentes condiciones, en diferentes estados. Digamos que hay solteros, solteras. Hay matrimonios jóvenes también que nos van a compartir un testimonio maravilloso, su historia, la razón de ser, su presencia aquí, que como levadura están fermentando la masa que es esta sociedad dominicana, que de alguna manera hoy se hace presente para que el Espíritu Santo la transforme. Así que el movimiento escoge, pues, estará compartiendo estos bellísimos testimonios y le pedimos, por favor, que no se retiren, que mantengan atención. ¿Verdad, Sayita? Y sobre todo también hay otra alegría que estamos de aniversario y cumplimos años y durante la transmisión desde el inicio... Ya hace un año que estamos aquí. Hace un año. Ay, Dios mío. Y ya, para la gloria de Dios, han pasado por aquí compartiendo sus experiencias. Eso es UNILCA, Unión Nacional de Laicos Comprometidos, para que todos los movimientos de nuestra iglesia que se suman al trabajo que nosotros estamos realizando, de que también tú te motives en que cada movimiento que por aquí está presentando su carisma puedan experimentar a través de la pantalla los diferentes movimientos que han pasado por aquí. Han sido 10, y ese número de 10 es un número de orden divino. Es nuestra iglesia católica, que significa que los carismas han estado a disposición. Han pasado por aquí, para la gloria de Dios, el movimiento de renovación carismático católico, hermoso, con ese carisma del Espíritu Santo que nos llenó por aquí. También el movimiento neocatecumenal, bendito sea Dios. Así es. Un movimiento con una vivencia. Yo soy de las comunidades neocumenales. Sí, claro, sí, yo sé que sí, yo sé que cada... Señores, eso es lo importante, mis queridos hermanos laicos, que nos motivemos a participar de los movimientos que nos ofrece nuestra iglesia. Y también por aquí ha pasado nuestra querida madre, que no se queda, el movimiento apostólico de Chonstan, de la mano de nuestra Virgen María, que por cierto, yo estuve allá el viernes, el jueves, en Corpu, y fue la Vicaria Norte en Chonstan que se celebró. O sea, que también ellos ya han pasado por aquí. Ya me contaron que estuviste en tarima dándolo todo. Bendito sea Dios. Y el encuentro matrimonial, señores, la pareja, movimientos de pareja, que estuvieron compartiendo sus vivencias, su carisma, y el movimiento mensajero de la paz. Un movimiento también con una entrega incondicional a nuestra iglesia católica. Y también el movimiento sacerdote Mariano. ¿Usted también puede compartirlo, mi querido hermano José Armando? No, pero claro que sí. Aparte de este movimiento sacerdotal Mariano, estuvieron con nosotros el movimiento caritativo fraternal de hombres católicos, caballeros de Colón. Muy bien. También estuvo el movimiento Comunidad Fuente de la Divina Misericordia, con nosotros también. Últimamente estuvo con nosotros el movimiento Fe y Luz. Fue el último sábado. Fue el último sábado preciosísimo. Dieron un testimonio. Fue un programa que quedó muy bonito, me lo comentaron mucho. Y también hoy, con ellos, cerramos con broche de oro este año de aniversario, el movimiento Escoge. Un año dando frutos. Mucha gente detrás de este proyecto televisivo. Padre Kennedy, también Kirsi de los Ángeles. Sí, definitivamente. Usted misma también estuvo en el proceso de conceptualización y despliegue. Un grupo de hermanos que, guiados por el Espíritu Santo, sigan contribuyendo, porque para eso estamos llamados para construir en nuestra iglesia. Así es, así es. Entonces, estamos contentos. Celebremos este primer año de este programa. No se despeguen de sus televisores. Sigan escuchándonos y viéndonos, por favor, porque lo que viene es grande. Dios nos ha escogido y hoy vamos a ser testigos de las maravillas que Dios ha hecho a nuestro país, a nuestra iglesia, a través del movimiento Escoge. Nos vemos en breve. Muy bien, como le prometimos, regresamos llenos del Espíritu Santo, contentos y también dispuestos a escuchar un testimonio preciosísimo de un movimiento de escogidos. Sí, de escogidos. De escogidos, no de liceístas, sino de escogidos. No, de escogidos. Escogidos para el Señor. Ah, ok. Pues yo no soy de ese movimiento, porque yo soy liceísta. Sí, también. Ah, también. Claro que sí. Ah, me incluyo ahí. Todos hemos sido llamados y escogidos. Ah, ya, ya. Lo que estamos llamando es unirse a un movimiento y que seamos parte de UNILCA, la Unión Nacional de Laicos Comprometidos. Ah, muchas gracias por la aclaración. Claro que sí. No, no, contento, de verdad, por estar aquí con el Padre Gregorio y con la hermana María, que están aquí con nosotros y que van a compartir su testimonio maravilloso y también un poquito de la historia. Le hemos conocido de oídas, pero ahora queremos conocerle ya a través de ustedes de experiencias y testimonios maravillosos. Bienvenidos, María y Padre Gregorio, a este su espacio, a Iglesia Activa Comunilca. ¿Cómo están? Muy bien, gracias a Dios. Me alegra. María, ¿podemos empezar contigo, María Huesin, verdad? Sí. Adelante. Los Huesin son gente que tiene mucho dinero, ¿verdad? Que tiene mucho poder en República Dominicana. No. No. Bueno, vamos a ver, cuéntanos, háganos la introducción del Movimiento Escoge, cómo llega al país, en qué consiste, cuál es su carisma específico. Adelante, María. El Movimiento Escoge es un movimiento para jóvenes solteros de 20 a 45 años que se basa en una experiencia de un fin de semana donde tenemos un encuentro personal con Dios y con los demás. ¿Y quién fue el instrumento para atraer el movimiento? Porque entiendo que a través de nuestro Monseñor Benito Ángeles, en una visita que realizó a Toluca, y ahí entonces como que un flechazo espiritual, por eso es que el Espíritu Santo es tan importante en cada uno de los caminos que nosotros recorremos, y es que ahí inicialmente comenzó la primera llamada de este movimiento. Bueno, la primera llamada no empezó ahí porque el movimiento viene de Estados Unidos a México, específicamente a Toluca, y de Toluca, cuando el Monseñor Benito lo visita, que ve la diferencia de los jóvenes, ve que tienen como un carisma especial y pregunta, él se motiva a vivirlo, lleva un grupo de, dos sacerdotes, llega un grupo de jóvenes, dos parejas, y lo traen para acá, para la ciudad de La Vega, en la diócesis de La Vega, fue que lo fundaron en el 96, y en el 99 lo traen a Santo Domingo. Ok, entonces en el 96 llega La Vega, los veganos son buenos todos, o sea, no es de extrañar, ¿verdad?, que llega La Vega como punto de referencia. Pero qué interesante, María, que tú dices que tiene un origen en Estados Unidos. ¿Tú nos podrías contar un poquito sobre ese origen inicial en Estados Unidos? ¿Quién lo funda? ¿Es un sacerdote, un obispo, o un grupo de laicos? ¿Cómo surge? El movimiento Escoge fue fundado por el padre Chuck Gallagher, quien era de encuentro matrimonial, y entendía que los jóvenes de las parejas de encuentro necesitaban como algo también que los uniera, y de ahí es que nace lo que es El Escoge. No, es fantástico. Qué importante darnos cuenta que la evangelización trasciende más allá de las fronteras y nos une. Quiere decir que inmediatamente, la parte de la conexión con Monseñor en Toluca, ¿cómo vino esa parte? Bueno, él estuvo de visita en una misión, estaba de misión allá, visitó una pareja, cuyos hijos eran también del movimiento Escoge, la pareja de encuentro, él le veía a ellos como un carisma especial, algo diferente, que lo diferenciaba de los demás jóvenes, y él le preguntó, o sea, qué era lo que tenían diferente, que lo hacía distinto, y ellos le expresaron claro que fue ese encuentro con Dios a través de El Escoge. Y tú decías, antes de pasar al padre Gregorio Santana, que está aquí observando como estamos conversando y también tendrá su participación, tú dijiste que era para jóvenes entre 20 y 45 años, ya lamentablemente yo no estoy en ese rango de edad, pero puede ser un tío, eso es lo bueno del movimiento, que puede ser un tío, puede colaborar como tío, como claro, ya no te correspondría a esa edad, pero sí tú puedes apoyar en la parte de la actividad del movimiento, ¿verdad que sí? O sea que no te escapas. No me escapo, como monseñor escapa. Bueno, pues efectivamente, me imagino que en ese rango de edad, no solamente hay jóvenes solteros, solteras y solteros, sino que también hay diferentes estados, ¿verdad? Hay matrimonios jóvenes, etcétera. ¿Es así o solamente para muchachitas como sallitas? Sí, es así. La estructura del movimiento Escoge es una pareja de esposos, sacramentada, sacerdote y los jóvenes solteros. Ah, bueno, pues ahí conectamos entonces. La pareja, tanto como el sacerdote, nos acompañan y nos sirven de guía. Y hay parejas jóvenes, pero también hay parejas adultas. Ah, fantástico. Padre, ¿y cuál sería el carisma del movimiento que ha conquistado y que ya ha trascendido, que casi en todos los lugares Escoge está siendo una presencia importante dentro de nuestra iglesia católica de aquí del país? Bueno, el carisma de Escoge podemos decir que es hacer que el joven redescubra su valor como miembro de su familia humana. Una de las grandes cosas que trabaja el movimiento es esa vinculación con la propia historia personal, la propia historia familiar y descubrir en esa historia el paso, la mano de Dios presente en sus vidas. Amén. Y también invitar al joven a encontrarse con una familia más amplia, que es la iglesia, reencontrarse con la fe o aceptar la fe, porque hay un contexto, digamos, que se da en un contexto, digamos, eclesial, esta convocatoria a los jóvenes a vivir esta experiencia, tomando en cuenta su origen. El padre Gallagher veía que mucho, que los esposos, que encuentro, que esto, pero y los jóvenes. Un espacio para ellos faltaba. Entonces quería que un espacio en el contexto de la propia familia sacramentada, en la mayoría de los casos, que invitaban a los jóvenes como a vivir esta experiencia como un poco en la dimensión de lo que papá y mamá están viviendo, en el plan de Dios, también ellos redescubrir desde su condición de creyente, de jóvenes, de su soltería, descubrir la llamada específica que Dios tal vez le esté haciendo a vivir algo particular en su vida. Es una divinidad que hay una conexión entre la familia, hogar, maternar y paternar, con la conexión de la familia eclesial de iglesia. O sea, qué hermosura, o sea, hermano. Si tenemos un lenguaje que decimos, por ejemplo, la familia humana y la familia de fe. Amén, amén. Tratamos de hacer esa conexión. Excelente. Como decía María, padre, usted junto con un matrimonio, es que, digamos, que coordina el movimiento a nivel nacional. ¿Es así la estructura de gobierno del movimiento o es otra? Hay una estructura nacional, hay un equipo nacional, que está el sacerdote, el obispo encargado de Monseñor Benito Ángeles y la pareja nacional son los esposos Jaques, Ligio y Celia Jaques. Ellos integran el equipo nacional junto con dos jóvenes, María y la joven nacional de ese equipo. Y cada diócesis donde está el movimiento, entonces tiene un equipo diosesano, como en nuestro caso. ¿Y en cuáles diócesis tienen presencia? Nosotros estamos presentes en la diócesis Santo Domingo, La Vega, San Francisco de Macorís, Santiago, San Pedro, y en el sur, Barahona y San Juan. Ah, Barahona y San Juan, excelente. Entonces, ustedes están, María es la joven nacional, me gustó, y usted está vinculado al equipo que coordina la arquiriócesis, básicamente. Ok, qué bien, qué bueno. Decían ustedes que todo inicia con un retiro, hay un retiro, hay una convivencia, hay un momento, hay un encuentro, escoge, y a partir de ahí, los jóvenes luego se integran al movimiento y tienen una dinámica propia. ¿Podrías decirnos, padre, en qué consiste este encuentro y luego la vida de esta familia humana y familia de fe, como usted lo mencionaba? Bueno, básicamente es un, podemos decir que es un retiro, la clave de retiro, convivencia, con las dinámicas propias de los jóvenes. Que no la podemos decir, José Armando, no podemos, no, porque ahí, esa es la motivación para que los televidentes se animen y se motiven, yo quiero ir a vivir esa experiencia que quien escoge. No, pero no se puede saber nada de lo que sucede ahí. No, lo que sucede el fin de semana, no. Sí se puede saber, pero en la dinámica propia. Ah, ya, entonces. Por ejemplo, una que usted mencionaba ahorita, que está muy mayor. Yo voy a hacer porque me despertaron la curiosidad. Claro que sí, esa es la idea. Por ejemplo, una pareja que también trabaja con, que está comprometido, siente una llamada especial a trabajar con los jóvenes. Amén. Pueden ser llamados a vivir la experiencia del fin de semana, escoge con el compromiso de integrarse a esta hermosa experiencia. Pero en el caso mío, ya Sayita me dijo que soy tío, que no puedo ser miembro porque ya soy viejito. Eso fue lo que tú dijiste. Primero, aunque el joven participe, o sea, tú no hay edad para el encuentro. Aunque tú participes de la vivencia, pero vas a participar como servidor, pero vas a vivir la experiencia, ¿sí o no? Porque ya tu edad no te lo permite. Oye, ay Dios mío, ya me mutiló, ya estoy tullido ya. Soy viejito, o sea, joven con, ¿cómo es? Joven con, joven tú acumulada, ¿no? Así es. Bueno, pero interesante. Y luego la dinámica es básicamente participar, que en celebraciones semanales, cada 15 días, se encuentran en la parroquia, se encardienen en una parroquia, ¿no? ¿Cómo funciona el día? El fin de semana mueve, tiene una dinámica propia, una vida propia, que hace que el joven, primero vaya a lo fundamental que es su familia humana, ¿no? Esa base humana. Esa base humana, reencontrarse con eso, recuperar esas relaciones, fortalecerlas. Y digamos que hay como un segundo llamado, entonces ya los que han vivido la experiencia del fin de semana, pasan a formar pequeñas comunidades, que son núcleos en torno a lo que han vivido, en torno a los valores del escoge, y que se van teniendo en las parroquias, o en algún lugar que se designa para un grupo tal vez más amplio. María, me encanta ese logo, me gustaría saber la simbología que tiene, me encanta, me llama la atención. ¿Podría más o menos decirnos el significado de las siglas? Claro que sí. Aquí el símbolo del escoge, nosotros tenemos tres símbolos, que es la cruz, que representa el sacrificio de Cristo. Tiene también, bueno, aquí está nuestro corazón, que es lo que nos une. Y por supuesto la letra del movimiento, que es lo que nos identifica. Me encanta, porque quiere decir que lo primordial es cuidar el corazón de cada uno de los miembros que pertenecen, escoge. Señores, qué alegría y qué bendición saber que cada corazón de cada miembro escoge, colga del corazón de Cristo. Qué emoción, qué bueno. Y sería interesante ahora, tú como eres la joven nacional, ¿verdad que sí? Así que se llama, joven nacional. Me dice el padre Gregorio que le dan un chequecito a los que tienen. No, 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 no le haces una transferencia todos los meses. La transferencia nos la cedió en bendición. ¡Ay, bendito sea el Señor! Es para eso que estamos trabajando, estamos caminando para obtener la salvación. Y la recompensa la tendremos cuando estemos frente a Él. Mientras tanto, hay que seguir adelante, entregándonos a Cristo. Entonces la pregunta, María, es, ¿en qué te ha ayudado concretamente a ti el movimiento? O sea, este encuentro y luego esta práctica del movimiento, ¿cómo te encontró? ¿Y en qué te ayudó? Dime, no hay palabras para agradecerle a Dios lo que ha significado el escoge en mi vida. Amén. Cuando yo hice el escoge, yo era de iglesia, pero no tenía ese contacto así tan fuerte con Dios. Cuando hice el escoge, yo descubrí que yo tengo una familia que me ama. Amén. Que con sus limitaciones humanas, da lo mejor de sí para mostrarme su amor. También descubrí que tengo amigos únicos que Él me dio, pero más que nada me regaló una familia grandísima de fe que ha estado conmigo en las buenas y en las malas. O sea, yo puedo decir, yo soy hija única, pero yo puedo decir que yo tengo una gran familia, tengo hermanos de fe que son, ¿cómo le explico? O sea, son los hermanos de sangre que el Señor me regaló. Porque realmente somos una familia donde nosotros vivimos la autenticidad, vivimos la sinceridad entre nosotros como hermanos, el apoyo como hermanos. El que no solamente estamos en los momentos buenos, también estamos en los malos. Pero también estamos ahí para decirnos, mira, tú no estás solo. Si tú caes, no te preocupes, yo estoy aquí para ayudarte a levantar. Eso es importante. Era lo que dice el Padre Gregorio, esta reconciliación con la historia, ¿verdad? Cómo el Espíritu Santo ilumina la historia y convierte lo que en algún momento nosotros rechazábamos, que pensábamos que no estaba bien. Y descubrimos que Dios ha estado presente en esa historia y que es una bendición. Y el Padre Gregorio, los sacerdotes, ¿participan del encuentro del movimiento plenamente o es algo solamente para los laicos? Y el clero o el sacerdote le acompaña a este proceso. ¿Cuál es el rol del presbítero, del ministro ordenado? Bueno, el rol del ministro ordenado es que se hace presente la iglesia, ¿no? Amén. Y la sacramentalidad de la iglesia, los medios de salvación que el Señor ofrece para acercarnos a Él. Nuestra función más va en lo que pudiéramos llamar el acompañamiento espiritual, pastoral del movimiento. También a nosotros los sacerdotes, pues eso también nos da también una vida. Porque a veces pensamos que nada más echarle a otros. Pero también nosotros recibimos muchísimas bendiciones. Yo hice el fin de semana cuando era seminarista. Ah, qué bien, qué bueno. Y eso para mí fue también algo bastante importante, una reafirmación en mi decisión vocacional. Sí, sí. Y creo que también eso, mi ministerio también se lo debo de alguna manera a esa hermosa experiencia del fin de semana. Una vez más podemos confirmar que nuestra iglesia está enriquecida de dones y carismas que aportan a nuestra iglesia católica. Y por ende, agradecemos infinitamente que escoge, es parte del crecimiento de fe en esta iglesia católica. Sí, así es. Y acaba de entrar al estudio un saludo especial al Padre Kennedy, que también es un escogido por Dios. Y bueno, pues aprovechando, ¿verdad?, que tenemos esta visita de nuestro querido pastor y director de este canal, aprovechamos para hacer una pausa, irnos con este ambiente de alegría, también de mística cristiana, en el sentido de que efectivamente Dios es aquel que ilumina la historia, nos transforma y nos convierte en personas agradecidas. Y sobre todo ver esos rostros que realmente están llenos de Dios. Así que no se vayan, por favor, no se despeguen de su televisor, sigan escuchándonos y viéndonos. Regresamos en breve para continuar escuchando testimonios maravillosos de este movimiento Escoge. Nos vemos en breve. Bueno, bueno, firmes, firmes, contentos, alegres. Muy felices. Claro que sí, Sallita, tuvimos la visita de nuestro director, el Padre Kennedy. Un honor. Claro que sí, que nos da una palabra de ánimo y todo. Definitivamente. Y después también de escuchar al Padre Gregorio, que dio como testimonio que su vocación se la debe al movimiento Escoge. Así es. Que cuando llegó ahí era un soltero ahí discerniendo, viendo por dónde Dios le quería llevar. Y el Espíritu Santo lo flechó. Así mismo es. Y también nos acompañan aquí los Ureñas. Sí. Y también el joven Jean Carlos. Sí, mi hermanito Jean Carlos. Y detrás de cámara nos estaban diciendo los Ureñas de que también, de la misma forma, pues parece que su vocación la encontraron en el movimiento Escoge. O sea que todo el que quiera casarse, que se mete a Escoge. Ya lo sabe. Ya, ya, ya. Yo particularmente ya busqué mi ficha. Ya, ya, ya. Para conquistar. Y de una vez. ¿Para qué? ¿Para qué? Claro, conquistando jóvenes para que se sumen. Ah, está bien, está bien. Ya el Espíritu Santo de una vez comenzó a mover para que nuestros padres de Dios se sigan sumando a vivir la experiencia. Exactamente. Así que bienvenidos. Es un matrimonio que conocemos ya de muchos años. Muchísimas gracias. Con un testimonio maravilloso. Y también acompañándole Jean Carlos. Muchas gracias. ¿Verdad? Que está con nosotros acá. Y bueno, pues, así como decía Sayita, vamos a escuchar también sus testimonios. ¿Qué ha significado para ustedes este movimiento Escoge? ¿En qué momento les encontró? ¿De qué manera les ayudó? Adelante, preséntense. Mi nombre es Carlos Ureña, esposo de Yajaira. Ay, mi besito, mi amor. Estamos en cámara, pero... Es una tradición del movimiento. No, no, no. Me gustó eso. No, no, no. Me gustó eso. Esa es la idea. Vamos a tener que bajar las luces. Prender dos velas ahí alante y... Ese es el símbolo, uno de los símbolos del amor de Cristo, como decía la palabra ayer, de amarnos a Dios y al próximo como a ti mismo. Pero ustedes como pareja, ese símbolo está hermoso. Así es. Les felicito. Ay, gracias. De hecho, esa es parte de la mítica de nosotros. Es el enlace. La pareja, donde quiera que vamos a representar el movimiento, ya sea dentro del movimiento o fuera, es primero la pareja con un beso. Y como le decían, se compone de sacerdotes, pareja y jóvenes. Los sacerdotes no se pueden dar besos entre ellos. No, no, no. Ah, ok, ok. Pero nos vamos a morir. Nos vamos a morir. Como está hablado de besos. No, no, tranquilo. Y eso que decían que Sayita. Sayita va a saltar con cosas. Say, Armando. Sayita, sal de ese cuerpo. Lo único, lo único. Bueno, le decía, en mi caso, me llama la atención el movimiento, trabajando como señor Benito, vi a todos los jóvenes reuniéndose en cada parroquia, en Cefijufa. ¿Qué pasa? Yo vengo de no de iglesia. O sea, no estaba en iglesia, estaba en calle. Resulta que un día yo mismo me ofrecía a vivir el fin de semana para ver el cambio que tenían los jóvenes, como era un joven soltero. A raíz de ahí, de vivir mi fin de semana, mi vida cambió rotundamente. Gloria a Dios. Como a decirle que yo no quería en el matrimonio, aunque iba a mucha boda, como el señor me quedaba afuera atendiendo, pero a raíz de ahí decidí cambiar mi vida. Ha sido lo máximo para mí. Lo mejor que me ha pasado es vivir mi fin de semana escoger. Número 41 de la arquidiócesis. Bendito sea de un aplauso por esta experiencia, ese testimonio. Número 41 de la arquidiócesis. Cada encuentro se va enumerando. Sí, se va enumerando. Sí, sí. Qué bonito, qué bonito. Por eso es que cada uno es único y irrepetible. Es irrepetible. O sea, que cada uno es especial. Qué bueno. Eso me alegra. Y es así, Sayita, porque su vida cambió rotundamente. Totalmente. Porque anda emparejado. Por eso es que nosotros motivamos así a vivir. Se le encontró el amor de su vida. Así es. Y no lo ha dejado jamás. No, no, mira como ella está ahí pegadita. Ahí sí, lo tiene a cuarta, como dice Rosa Carela, a cuarta lo tiene ahí controladito. Entonces, después de este encuentro, de esta reconciliación con tu historia, de este volver a querer en el matrimonio, dentro del movimiento te encontraste con tu pareja. ¿Cómo sucedió eso? Bueno, trabajábamos juntos en San Antonio de Padua, en unos proyectos que teníamos un señor. Yo seguía mi vida un chismada tranquila, pero normal. Ella fue con su mundo. Ella siempre estaba el primero que yo en el escoge. Ella empezó a enamorarte o algo así. Yo digo que fue el Espíritu Santo. Porque nuestra historia... Bueno, el Espíritu Santo puede inspirarla a ella también. Sí. Bueno, los compañeros decían que ella era mi novia, pero no, nada, nada que ver. Porque un día Dios puso un granito de arena que nos convirtió. Ya vamos para 11 años de casados. Ya vamos para los casados. Porque todo en el tiempo de Dios. Por eso, y la voluntad de Dios es perfecta. Y es que esperar, queridos hermanos, que todo ocurre en el tiempo de Dios. Qué bueno. Amén, amén. Así, así. Eso yo lo creo que fue así. 11 años como quien no quiera la cosa. Como quien no quiera la cosa y dos niños. Y dos niños. Muy bien, excelente. ¿Qué edad tienen los niños? El más adulto, nueve años, Carlos Manuel y la chiquita Yaira, de tres años. Bueno, que Dios la bendiga. Desde aquí le mandamos un beso y un abrazo de parte de un hijo. Ellos están viéndolo en la televisión. Ah, qué bueno, qué bueno. Están ahí en televisión. Sí, aprovechenle. Claro, aprovechá y mandale su salud. Y ellos quieren escuchar a su mami también. Claro que sí. Vamos a escucharla. No, claro que sí. Cuéntanos también tu experiencia, tu versión de la historia, quién tomó la iniciativa. Estoy hablando de Dios, no estoy hablando de... No, no, claro. No, en el caso de... Yo doy también de parroquia, igual que María, tenía formación dentro de la iglesia. Servía bastante, pero que el movimiento Escoge la Verdad nos da como tantas herramientas que nos ayudan a fortalecer nuestra fe, a crecer como personas, a valorarnos, a ver a Dios, a actuar en todo lo que hacemos y sobre todo acompañarnos de esa familia de fe también que nos guía. Pero hay algo que me marcó mucho en el movimiento Escoge y era algo que decía el Padre Gregorio. Antes yo veía a los sacerdotes como allá, como una persona que no tenía errores perfectas, pero sin embargo me hizo tener como ese encuentro con nuestra guía de la iglesia, que son personas que están ahí también como para guiarnos, para acompañarnos, que también están como sostén, que no lo vemos como personas lejanas, sino que están ahí cerquita de nosotros. Y eso yo descubrí en el movimiento Escoge. Yo encontré sacerdotes cercanos, sacerdotes amigos, sacerdotes que están ahí para apoyarnos y que al igual que nosotros están en la búsqueda de ese encuentro con Papá Dios, y eso ha sido una bendición de verdad, eso me marcó mucho dentro de lo que es el movimiento Escoge. Eso me alegra porque quiere decir que nosotros tenemos en cada movimiento en UNILCA pastores con olor a oveja que nos guían y nos apoyan. Qué bonito testimonio, hermana mía. Un bonito, un bonito testimonio. Y yo sé que todos los que nos están escuchando, viendo desde sus casas, también quieren saber la parte tuya. O sea, ¿cómo fue que, en qué lugar se enamoró de ti? ¿Cómo es él? O sea, ¿en qué momento ustedes, o Dios puso en tu corazoncito que ese caballero, esa figura que está ahí a tu derecha, era el hombre para ti? Miren, dentro, como decía, dentro del movimiento Escoge, trabajamos los tres aspectos, el laico, la vocación y la vocación matrimonial. Yo siempre le pedía a papá Dios una persona que le siguiera, que buscara de él y siempre oraba constantemente. Exactamente. Yo me acuerdo como ahora los Martínez, no sé si lo conocen, me decían, Yahaira, como tú quieres, una pareja, ora y pídela como tú quieras que papá Dios te la mande. Y yo siempre decía, yo quiero una persona que me ayude en mi crecimiento de la fuerza. Entonces, Carlos y yo nos conocíamos desde antes de yo hacer el Escoge, porque Carlos, como les comentó, trabajábamos juntos. Sin embargo, había como una afinidad muy bonita, una bonita amistad, sí, sí lo había desde antes. Y me acuerdo que él me pidió que yo lo invitara a que viviera el Escoge. O sea, quedó aclarado, fue él. Ya, definitivamente. La iniciativa fue de él, ok, quedó aclarado. Sí, que quedó claro, exacto. Carlos, ya, tú. Pero si ustedes supieran que yo no fui que lo invitó. La verdad, sí, yo decía, Carlos no está preparado para vivir, él escoge todavía. Y él decía, yo sí estoy preparado para vivir, él escoge, yo sí lo voy a vivir. Y hay una persona que justamente está aquí también en el C, María Wessing, que como ella de esta relación de amistad. Que también ella fue un instrumento de ello. María Wessing fue el cupido. María fue la que me haces tú invitando. María le dijo. Yo le vi esa carita así y esa sonrisa. Yo sabía que había algo. Se atrevió a invitarme a ella, de verdad. Yo sí lo voy a invitar. Entonces, al yo ver el cambio de Carlos, cuando vivió el Escoge, que de verdad lo tomó como muy en serio. Y sintió esa presencia y comenzó a buscar de Dios. Él, o sea, de una manera muy abierta y muy sencilla. Y sincera. Y sincera sobre todo, exactamente. Entonces, yo creo que ya ahí, papá Dios, yo ya lo veía con otros ojitos porque ya el hombre era el yo. Claro que sí, claro que sí. Entonces, comenzó como ahí, por ahí la cosa. Comenzamos a ir a misa, comenzamos a hacer actividades juntas que involucraron en la iglesia. Y yo creo que ahí fue que el cupidito hizo lo suyo. Y es bueno, en este contexto, es importante, porque por las situaciones que han sucedido, sobre todo en el pasado reciente, es decir, todo el tema de manguito, el muchacho que en un colegio le corta, el joven le corta la mano a otro, las violencias. Entonces, las situaciones que hay, existe quizás la desesperanza en el polo dominicano en el sentido de que esta juventud está perdida. Entonces, por eso es importante estos testimonios. Son testimonios vivenciales de que hay espacios en los que los jóvenes pueden encontrar sentido en sus vidas, pueden encontrar una realización plena de sus sueños y anhelos. Mira como tú le pediste al Señor, ¿verdad? Que te regalara un hombre de Dios y Dios te lo concedió. Entonces, una ministra, por eso pasamos a Giancarlo. Giancarlo. Usted es el joven nacional. Él no, el arquidiocesano. El arquidiocesano, Giancarlo es el arquidiocesano. Entonces, pensaba que como había una joven nacional, había un joven nacional. Quisimos traer también una nacional para que seamos diversos. Claro que sí. Ah, fantástico. Giancarlo, adelante. Bien, muchas gracias. Entonces, hay un refrán que dice del Escoge que quien te invita a Escoge te ama y verdaderamente quien me invitó me ama demasiado. Ese sería el lema, ¿no? No, nuestro lema es otro. Pero cuando al joven que invita, el que no ha hecho el fin de semana, te dice quien te invita a Escoge te ama, así que vívelo. Entonces, yo estaba bien intrigado. ¿Qué es lo que hacen? Porque no te dicen nada. Pero, ¿qué es lo que hacen? Dime por lo menos si dan comida o algo. Dije, vívelo. Esa es la palabrita que dicen en el Escoge. Vívelo. Vive la experiencia. Qué hermoso. Y así mismo fue. Fue una hermosa experiencia. Ahí descubrí que no todo es amén, amén. Ahí también hay un canto que dice, ¿cómo tú puedes orar enojado con tu hermano? Ahí descubrí también que yo también tengo que arreglar mi familia humana, mi familia con mis vecinos. Que estar, porque yo también fui, ha sido parte de la iglesia de hace muchos años. Pero, no solamente, yo debo estar el día entero quizás en una iglesia. También yo tengo que ver y velar por las personas que yo tengo, por mi entorno. En tu trabajo. Claro que sí, con mi familia, con mis padres. Ahora mismo, Giancarlo, tú eres soltero, ¿verdad? Sí, sí. Soy el joven soltero de Arquidiocesano. Es bueno para que las hermanas sepan que nos están viendo. O sea, soltero que no, no estoy en un matrimonio. Tiene novia, tiene novia, tiene novia. Tiene novia, ¿no? A veces se malinterpretan y van, van, van. No, no, tiene su novia. No, no, tiene su novia, su novia. En el movimiento también está ella. Ah, excelente, excelente. Así es. ¿Trabajas, estudias? Sí, soy contador de profesión. Ok. Sí, gracias a Dios. Y estamos ahí. Mi experiencia ha sido muy, muy bonita, de verdad que sí. De verdad, he conectado mucho con mi familia, que quizás antes no había esa conexión con ellos. Y después de ese descubrimiento, del escoge, de vivir en valores, me llevó a descubrir y a vivir más mi pertenencia con ellos. ¿Qué tú le dirías? Ah, perdón, se da la antecedida. Estamos, es que yo estoy emocionada. Es el mismo actividad. De vivir este carisma, estoy emocionada. Giancarlo, ¿cuál sería la motivación, la invitación, la guía, la orientación para que los televidentes, los laicos, no solamente porque la iglesia, tenemos varios movimientos dentro de él. Pero ustedes, ¿cuál sería la invitación, cuál sería la guía para que puedan llegar a vivir esta hermosa experiencia de escoge? Bien, les invitamos a cada joven que se sienta, que necesita tener un llamado, un encuentro con Dios, con nuestra familia y con uno mismo, a vivir la experiencia escoge. De verdad, es una maravilla que se lo recomiendo porque son muchas bendiciones lo que uno recibe. No se van a arrepentir. Lamentablemente no se puede decir lo que se hace porque esa es como la chispa, la mística de que vivan el fin de semana. Es algo único e irrepetible, como usted había dicho, porque quizás yo quiero decir, wow, yo quiero vivir mi fin de semana como de nuevo. Porque quizás por estar concentrado en otras cosas no lo pude vivir como a plenitud, pero fue muy bonito. Quiero hasta repetirlo, lamentablemente no puedo. La frase que tú decías, Giancarlo, vívelo. Es una invitación que todos ustedes hacen a vivir esta experiencia. Si quieren vivirlo, se acercan a la parroquia donde tienen presencia. Claro que sí, nosotros tenemos un usuario en Instagram, puede seguirnos como escoge Santo Domingo. Excelente. Por ahí se pueden comunicar, publicamos fechas de charlas de información porque antes de hacer un fin de semana, nosotros hacemos charlas de información en la cual el joven le dicen todas las informaciones que se pueden decir para el fin de semana, que deben de llevar y eso. Y entonces ahí luego pasan, los llaman porque también se depura la persona, se llama y le dice que usted aplicó y ahí se vuelve la alegría porque cuando reciben esa llamada de que sí aplicó y que puede vivir el fin de semana. Que por cierto, tenemos un fin de semana ahora el 30 de este mes, 30, 1 y 2, que los invitamos a que nos mantengan en oración ya que tenemos una buena cantidad de jóvenes que van a vivir este fin de semana. Fantástico. 30 de junio, primero y segundo de julio. Ese fin de semana hay ya un encuentro. Síganle por favor en Instagram, escoge Santo Domingo y ahí estarán todas las informaciones. Bueno, agradecidos, el tiempo se acaba, tenemos que terminar por el día de hoy y estaremos entonces, Sayita, siguiendo con qué? Adelante, Sayita. Sí, bueno, pues ahora, mis queridos hermanos, vamos a una pausa y queremos que ustedes se queden ahí en sus hogares meditando. Busquen a sus hijos, si no están ahí, llámenlo, pon Televida para que conozca más de nuestro movimiento, escoge. Se quedan con nosotros, viene la Eucaristía en breve. Muchas gracias, nos vemos, si Dios quiere, en la próxima entrega de Iglesia Activa Comunica. Muy bien, muy bien, Sayita, la verdad que fue un momento de bendición, como siempre, Movimiento Escoge. Y ahora queremos informarles que el 15 de julio, sábado, se realizará, se celebrará desde UNILCA con el Movimiento Tomás Moro, el Congreso, el Quinto Congreso de Laicos, con el tema, muy oportuno, Católicos en Política. Así que todos quedan invitados para que participen de manera masiva en este Congreso de Laicos, el 15 de julio, en la Pucamayma, Santo Domingo, en el AO3. Ahí estaremos todos de 9 de la mañana hasta 5 de la tarde. Para UNILCA hoy es de regocijo, no solamente celebrar un año de aniversario, donde hemos compartido con movimientos, donde han llevado a cada uno de nosotros todos sus carismas y sus experiencias de fe. Pero también estamos de cumpleaños por nuestro hermano y compañero Alex. Así es. Que Dios me lo bendiga abundantemente a él y que el Señor cumpla los anhelos de su corazón. Así es. Y también nosotros queremos comunicarles la siguiente alegría que el Señor nos ha regalado y nos va a regalar durante este camino para que ustedes oren por el movimiento siguiente que nos va a acompañar, que es la pandilla de la amistad, nuestros niños. ¡Ay, qué emoción! Así es. Mi conocencito ya está así, señores. Yo me siento sumamente emocionada de poder también compartir con el movimiento, porque dice la palabra, que los niños vengan a mí. Así es. Recuerden que los segundos sábados de cada mes estamos aquí en Iglesia Activa con UNILCA y les esperamos en la próxima entrega. Se quedan porque en breve celebramos la Santa Misa. Un abrazo a todos. Que Dios les bendiga. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!